Música Aquí estamos de nuevo, empezando desde cero Voy a jugar como clérigo, dado a una encuesta que hice en el disco Que gano, pregunte, que build usar, si mago o clérigo, y gano clérigo Así que, el día de hoy vamos a jugar Dark Souls 1 como clérigos A la primera, ¿no? La hacemos a la primera, ¿no? La hacemos a la primera, a la primera Se viene, se viene Si se puede, mira Bruh Ah, no, pensé que he dado otro golpe ahí Ahí sí, ahí sí, ese era el golpe que me acordaba Nooo Pensé que me morí ahí, definitivamente pensé que me morí Ay, ahora sí me morí Increíble No, pero yo puedo, yo puedo Ves esto, ves esto clérigo Ya que tengo que darle un puro golpe Pero me da con darle dos Me da con darle dos ¡Oh no! Bueno, a seguir, ¿no? Puta, lo que me gusta del clérigo es que Su arma tiene como 90 de daño Mira, esta es la prueba definitiva de todo verdadero pro player del Dark Souls Mira, venga, che para acá Talimán de tela ¡Oh! ¿Vas a usar escudo sep? Muy probablemente, sí Hasta conseguir un arma mejor O hasta acostumbrarme a los controles Pero de momento sí Pero se viene ¡A tu casa! Muy fácil para este sepú No me interesa la historia, increíble No me interesa la historia, increíble Descansar en hoguera Hay que lootear todo esto Lo de estas zonas Hay que lootearlo todo Porque igual aquí hay cositas para Clérigos ¿Del control? No, estoy jugando con teclado Es que soy muy manco jugando con control Así que juego full teclado Déjame pasar, por favor Gracias ¡No te lo puedo creer! Porque es un cura de verdad Increíble ¿Quién yo? ¿Me estás hablando? ¿Me estás hablando a mí? ¿Me hablas a mí acaso? Totalmente insalubre Y ahora preparados Se viene Desmonetizazado Driba, 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 driba Driba, 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 driba Uff, eso me dio Me tengo que alejar más Me tengo que alejar más Mala mía Esa fue mala mía Muy mala mía fue de mi parte ¿Vale? Ya ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Dios! Y es... Efectivamente hasta aquí Eso no me debía haber dado Pero ok ¡A tu casa! Totalmente insalubre Totalmente insalubre Soy el mejor El mejor jugador de Dark Souls Que si se han ido del stream a este punto No sé, no sé, no sé ni por qué entrar en el primer lugar Ya activamos quest Este man me sirve en matarlo solo si estoy haciendo la build de mago Pero como ganó en la encuesta del Discord Ganó que jugara como clérigo No lo vamos a matar Y en su lugar vamos a comprarle este Matalo por la katana ¿Pero es tan buena realmente esa? ¿O es mejor la otra? Para la Ushigatana Ya, listo ¿Felice? Ustedes me forzan a hacer cosas horribles ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, no, no, basta! Y ese mago tan ope es un clérigo ¿Hola? Au ¡Es un caballero negro, seguro! ¡No! Me equivoqué todo el rato Debía haber girado para el otro lado In nomine patria, filio de espíritu santi Ya, para acá no está el caballero oscuro ¿Dónde está? Aquí Ah, ya, por aquí Entonces, entiendo Ya, se viene gente Se viene chavales Se viene chavalillos Chumba ¡Ah! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Corre, Sebu, por Dios, corre! ¡Corre, Sebu! ¡I never gonna dance again! ¡Chin, chin, chin! ¡Cierra la puerta, Sebu! ¿Hay alguna... Algún método canónico para no morir en el intento del puente? ¿O es parte del canón? ¿Es un evento canónico que yo muera aquí? ¿Cómo lo aplico aquí? ¿Voy corriendo derecho hacia ahí? Sí, me tengo que meter a la escalera del costado Voy con fe Con toda la fe del mundo voy ¡Ah, me siguieron! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sin miedo, sin miedo! Casi Gente, activamos la build de fe ¡Ah! ¡Ah! ¡Te va a activar la build de fe! ¡No te estoy atribiendo! La fe es lo último que se pierde, gente ¡Ah! 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 ¡Aun consejo! ¡No te mueras! ¡Vale, gracias! Lo voy a tomar... Lo voy a tener en consideración ¡Ah! 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 Me refiero por el bien de la trama, gente Este es el famoso juego RPG llamado Dark Souls Hola, pum Sí, este es Este es el famosísimo juego llamado Dark Souls Es un juego... ¿Cómo se llama esto? Es un juego de culto Por eso no es tan conocido ¿Cómo se llama? No es de extrañar que no mucha gente lo conozca Es un juego que salió hace tiempo Y aún así muy poca gente lo conoce Pero rivaliza así Con juegos como Baldur's Gate Y todas esas cosas Por ejemplo, en Baldur's Gate puedes follar osos Aquí te follan a ti Ah, gracias Ahora me deja... Ahora me deja pasar Gracias, dragoncito Te quiero mucho ¡Oh, lanza! Igual que en el Monster Hunter ¡Uh! La pura fe nomás Pura build de fe nomás Pura build de fe nomás, gente Se viene Dios mío Tuve mala suerte ahí Tuve mala suerte ahí Fue bad RNG ahí No lo va a hacer de nuevo Me está ilusiendo Ya pero llego Ya pero llego Ya pero llego Ya pero llego Ay, decían que la build de fe no servía Listo, ganamos Listo Ganamos Cierro directo Ganamos Esto, esto, esto era Todo lo que quería hacer este directo He hecho absolutamente todo lo que necesito hacer en este directo No necesito absolutamente nada más Está listo Está listo No confiarse No confiarse No confiarse No hay que confiarse Pero está listo Está listo Vamos Toma a tu casa Dios Dios No confiarse